Actualmente, son seis escuelas de manejo que funcionan en el estado, todas ellas reguladas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Una escuela de manejo debe de contar con ciertos requisitos para poder operar en el estado de Aguascalientes, pero sobre todo garantizar un servicio de calidad. Cada seis meses se realiza una inspección para identificar si está operando conforme la ley. El especialista en educación vial Luis Enrique de Luna Esparza mencionó que se evalúa el trabajo de los instructores por medio de alumnos para saber si reciben una buena instrucción. De Luna Esparza mencionó que hasta el momento no se han presentado multas, ni suspensión de escuelas de manejo. Cada quien tiene un programa de enseñanza, el cual también aquí nosotros evaluamos, el programa de enseñanza, de manera permanente lo supervisamos. En cuanto detectamos una escuela de manejo, nuestro departamento se encarga de hacer la revisión. El obtener el permiso para el funcionamiento de una escuela de manejo es mayor a los 7.000 pesos y al año se deben de pagar más de 1.400 pesos. Cabe señalar que los vehículos deben de estar equipados conforme a los requerimientos estipulados por el Departamento de Educación Vial del Estado. Los instructores deben de capacitarse y actualizarse cada seis meses para que cuenten con los requerimientos necesarios para poder desempeñar su trabajo. Se visitan las instalaciones de las escuelas, se hace una revisión física del vehículo mecánico. También es importante recalcar eso. La ley se obliga a traer que el vehículo tenga una póliza de seguro a favor del contratante y a daños a terceros, que cuente con la póliza de seguro, requisitos mínimos técnicos, que esté rotulado, que tenga el extinguidor o el extintor de la escuela de manejo. Cabe resaltar que la constancia que se entrega al culminar el curso de manejo no es aceptada para tramitar la licencia de manejo, ya que para este trámite se debe de acudir al curso de educación vial. Esta constancia, y lo recalcamos, no es la válida para tramitar la licencia de manejo. La persona que quiere sacar una licencia de conducir en el Estado sí debe de acudir aquí a nuestras instalaciones de la Secretaría a tomar el curso que impartimos nosotros aquí en la Secretaría. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.